Puente Showbiz, notas, entrevistas, coberturas, y más, Puente Showbiz, el BIS de los espectáculos. Adulante, Mugarro. Muy buenos días, Luis. Iniciamos con el BIS de los espectáculos, y hay demasiada información, pero vamos a empezar primero desde Ciudad de México con Red Solo. Red, muy buenos días. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo están? Muy buenos días. El día de noche se llevó a cabo aquí en Ciudad de México la primera, o bueno, una función especial de la nueva película de Scream, Scream 6, y pues hicimos ahí un pequeño videíto platicando acerca de cómo esta nueva versión de la franquicia es muy especial porque ahora tiene protagonistas 100% latinas. Ahí podemos ver el video. Scream se llena de sangre latina. Este jueves 9 de marzo llega a salas de cine Scream 6, la más reciente entrega de la icónica saga de terror que lanzó al estrellato a algunas de las mayores estrellas de los 90, como sus protagonistas, Neve Campbell, Courtney Cox y David Arquette. Y aún a 26 años del lanzamiento del clásico original, la saga ha demostrado aún ser un gran éxito con el lanzamiento de su quinta parte en enero de 2022, la cual recaudó más de 140 millones de dólares a nivel mundial. Y se espera que esta sexta película sea incluso un éxito mayor. Y con las nuevas reglas de Ghostface también viene una nueva ola de Scream Queens, y ahora la franquicia se ha caracterizado por sus estrellas latinas. Antes de cautivar al mundo con la popular serie de Netflix Merlina, Jenna Ortega, cuya familia es de ascendencia mexicana y puertorriqueña, llegó a la gran pantalla como Tara Carpenter, la hermana de la protagonista Samantha, interpretada por la mexicana Melissa Barrera, mejor recordada por su papel en la serie de Club de Cuervos. La pregunta es, ¿sobrevivirán para llegar a la siguiente entrega? Ya tenemos fecha de estreno para esta semana, ¿verdad, Red? Sí, sale a partir de ya mañana. De hecho, hoy en la noche van a ver algunas funciones de preestreno, así para los que son súper, súper fans de la saga la puedan ver antes que nadie, pero está ya en cines de todo México a partir de mañana, jueves 9 de marzo. Vamos en las seis ya, en el stream. Sí, en las seis te entregan veinticinco años. ¿Cuándo fue la primera? En el recuerdo, ¿no? Que al rato sacaron parodia en el stream. Sí, sacaron parodia y la primera fue muy famosa por la escena de apertura con Drew Barrymore. O sea, entonces, veinticinco años de esa película, ahora protagonizada por Melissa Barrera. Ella estuvo en la academia, de hecho, ella fue eliminada de la academia, no llegó a la final, pero pues vamos, ¿dónde está parada ahora, no? En Hollywood, con franquicias millonarias. Ahí está, gracias, Red. Estamos en contacto. Gracias a ustedes. Y siguen ahí en Proyecto Puente y a Red solo en Twitter, en Instagram, en TikTok también de Proyecto Puente. Le hacemos contenidos especializados, aquí coordinados por Mungarro y el equipo de Proyecto Puente. Gracias, Mungarro. Gracias a ustedes. Puente Showbiz. Notas. Entrevistas. Coberturas. Y más. Puente Showbiz. El bis de los espectáculos.